Desde 1987, el Centro Histórico de Puebla es Patrimonio Cultural de la Humanidad y entre muchas razones que le hicieron acreedor a este reconocimiento, están sus templos. No importa si eres creyente o no, si eres poblano o no, sí o sí, tienes que conocer la belleza cultural, histórica y arquitectónica de las iglesias del Centro Histórico de Puebla. La ciudad de Puebla tiene alrededor de 283 templos católicos. Los más representativos se encuentran en el centro de la capital. Para empezar, el ícono poblano, la Catedral. Consagrada en 1649 por Juan de Palafox y Mendoza y que cuenta con las torres más altas de las catedrales de toda Latinoamérica. Miden más de 70 metros y es el monumento que más visitantes atrae. ¿Por qué decidiste venir a Puebla para conocer las iglesias? Y si empiezas este recorrido tempranito, puedes venir a desayunar aquí, junto a la Catedral. Puedes venir por unos churros, una dona, cubileta, algún conito de crema, lo que tú quieras, un chocolatito, un café, ideal para empezar bien este recorrido. Y a tan solo dos calles está otra bellísima iglesia, el Templo Expiatorio del Espíritu Santo, mejor conocido como la Iglesia de la Compañía. Construido entre 1576 y 1578 y que por muchos años albergó a los jesuitas, pero que además guarda interesantes secretos en su interior. Dato curioso que pocos conocen, yo acabo de enterarme, aquí en la Iglesia de la Compañía descansan los restos de Mirra, que es la mujer que llegó a Puebla de la India y a quien se le atribuye la creación de la China Poblana, de este traje muy típico, muy conocido y muy característico de Puebla. Aquí se encuentran los restos de la China Poblana. Pero ahora sí vamos a conocer la joya arquitectónica de Puebla, ubicada al interior de la Iglesia de Santo Domingo. Y aquí en Puebla, Puebla Capital, se encuentra la que es considerada la octava maravilla del mundo, la Capilla del Rosario, en donde todo, absolutamente todo lo que brilla es oro. Se construyó entre 1650 y 1690, de estilo barroco y elaborada con oro y cobre. El altar donde reside la Virgen del Rosario está hecho casi de oro puro, más de 23 quilates. Por ello se ve tan brillante. Por su belleza arquitectónica, algunos le llaman la octava maravilla del mundo. Y cómo no, toda esta capilla es una maravilla. Pero además hay imágenes muy significativas que puedes conocer, como el Señor de las Maravillas junto al exconvento de Santa Mónica, la Virgen de los Dolores en el Templo del Carmen, el Señor de las Tres Caídas en Analco, entre otras. Y en tu recorrido, aprovecha para echarte un helado en el Carmen o un dulce típico en la Seis Oriente. Todo muy cerquita, en el Centro Histórico. Aquí cerquita, en el Centro Histórico de la capital poblana, te vas a encontrar con un sinfín de tesoros que quizá no sabíamos ni que existían, pero que los tenemos. Date una vuelta, te prometo que te van a encantar. Por tierra y aire, Carlos Alberto Arias. Mano Herrera, Imagen, Noticias Poblán.